Yo propongo crear una casa para los de la tercera edad que la tienen muy abandonada, bien dotada, una mayor seguridad. Vamos a trabajar con los deportistas. Yo me siento orgulloso de ser bogotano porque cada día encontramos una ciudad más pujante y con la llegada del doctor Pardo encontraremos de verdad la ciudad que necesitamos. Gracias.